Somos solos, pero te creo Muy buenos días, muy buenos días de martes Que tengamos una lindísima jornada y el cielo está tan gris, pero tan gris Y a pesar de ello, muy pero muy buenos días El viento es el protagonista de este día Hoy le recomendamos un saquito y un paraguas Para llevarlo en la mochila o en la cartera Claro, un paraguas plegable Porque tanta nubosidad, tanto cielo gris, llovizna intermitente Lluvia débil, aislada Esta va a ser la característica de todo este martes Además, como si el gris y la llovizna al tiempo inestable no alcanzara ¿Cómo va a destacarse la intensidad del viento? Que va a ir llegando desde el sudeste Cerca del río de la Plata está soplando a 33 kilómetros por hora Por momentos sus ráfagas son más intensas Allí Carlos Vázquez nos está mostrando Como se están agitando las ramas de los árboles Las ráfagas de viento Muy buen día a todos, buen día Lidio Buen día Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien Me alegro, se la ve, muy linda Muchas gracias Lidio ¿Qué día? Parece que viento y llovizna no hay paraguas que soporte Bueno, por momentos nos va a servir el paraguas Y por otros momentos tendremos un poquito de humedad sobre nuestras cabezas ¿Le parece si saludamos a los amigos que nos están viendo? Muy buena idea Buen día para vos que gastas más plata en la comida para el perro que en un asado para tus amigos Buen día para vos que hoy le vas a pasar un trapito a las paletas del ventilador del techo Al fin Eso debo hacerlo también Buen día para vos que te armaste una colección de películas favoritas y las ves cuando querés Buen día para todos, buen día para vos Nadia Y contame cómo va a estar el tiempo hoy en Buenos Aires Ay, mira Lidio, un día realmente que hay que ponerle mucha fuerza Porque claro, muy cubierto, muy gris va a estar el cielo Solo por momentos veremos un poco de claridad Todo el día, lluvia, lloviznas, mejoramientos temporarios El viento desde el río, viento sudeste Que va a ser más intenso cerca del río de la Plata Y las intensidades más fuertes justamente van a registrarse en el río de la Plata El viento soplará hasta 60 kilómetros horarios por momentos Sus ráfagas van a ser aún más intensas Lidio, querido, y la temperatura máxima prevista para hoy aproximadamente 19 grados Pero vemos para todo el día esas gotitas allí que nos están indicando que las lluvias y lloviznas Van a estar con nosotros acompañándonos este martes Lidio, querido, ¿estás preparado con los títulos? Claro, las noticias más interesantes e importantes a esta hora de la mañana Por la integración y el desarrollo Comienza hoy en Lima la tercera cumbre de Sudamérica y países árabes Constituida por 34 países Antes de partir a Perú, la presidenta Cristina Fernández Puso en funciones a Martín Sabatella al frente del AFSCA Aumentó la recaudación fiscal Durante septiembre la recaudación alcanzó 57.375.000 pesos Lo que implica un aumento del 20,2% en comparación con el mismo mes de 2011 Los mayores incrementos se registraron en seguridad social y ganancias Nueva marcha de estudiantes porteños Ya suman 41 los colegios de la ciudad tomados por los alumnos En rechazo a los cambios curriculares del gobierno porteño Mientras preparan una nueva marcha La Defensoría del Pueblo inició gestiones para destrabar la situación Con 5 defensores de local El director técnico del seleccionado argentino Alejandro Sabela Probó en la primera práctica en el 6 al mismo equipo que perdió 2 a 1 ante Brasil en Goiânia Para la revancha no habrá cambios de nombres ni de táctica Operan a Santos de un pequeño tumor El presidente de Colombia confirmó que mañana será operado de un cáncer de próstata El mandatario, que no dejará temporalmente su cargo Aseguró que se trata de un tumor pequeño, localizado y de buen pronóstico Muy bien, muchas gracias Lidio por las noticias más destacadas Bien tempranito Y allí vemos la mañana en la ciudad de Buenos Aires El viento sigue siendo el factor meteorológico destacado La humedad, las lluvias, las lluvistas Mejoramientos temporarios y tenemos alertas meteorológicos Fundamental estar informado con las alertas Nordeste de la provincia de Buenos Aires Sur de Entre Ríos, Río de la Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires El viento va a ser muy intenso Las ráfagas van a superar por momentos los 60 kilómetros horarios Hay otro alerta meteorológico muy tempranito Hoy a la mañana se registró en la ciudad de Santa Fe y en Paraná Granizo En corriente se está lloviendo otra vez un diluvio Y el alerta meteorológico para el este de Chaco y de Formosa Misiones corrientes norte de Santa Fe por probables lluvias Acompañadas de tormentas muy intensas, Lidio Lo tenemos a Hugo Palamara Qué buena noticia, a ver qué pasa Vamos a escuchar a ver qué pasa con el ingreso a Capital Trenes, subtes, el spray en las calles y esas cuestiones que siempre nos adelanta y cuenta Hugo, buen día ¿Qué tal? Buen día Silvio y Nadia Aquí es una jornada que comienza con tránsito intenso en los ingresos Con calzada húmeda por sectores Está llovizando por ejemplo en acceso oeste En Panamericana también en algunos tramos Lo mismo también en la zona de Villacres O Almagro Bueno, por distintos lugares de la ciudad Lloigna Y hay que transitar con mucha precaución Vemos imágenes de Figueroa Alcorta Cómo el pavimento está algo húmedo Apenas que húmedo Bueno, transiten con cuidado En el momento de frenarse como en el semáforo Hay que tener en cuenta esta condición climática El resto de las semillas porteñas General Paz Bueno, comienzan a cargarse en ambos sentidos Y Panamericana sin duda Uno de los corredores que esta hora presenta Mayor caudal de vehículos Veíamos la zona de Saavedra Ahora la imagen de General Paz Y Panamericana Fundamentalmente esta traza Con muchísimo tránsito Hacia el río de la Plata Recordamos cómo están funcionando los servicios En este comienzo de jornada laboral Lo hacen de la siguiente manera Por ahora, trenes De acuerdo a los cronogramas previstos Por supuesto con muchos pasajeros Y las seis líneas de surte Cipremetro Veamos cómo lo están haciendo De esta manera también Se ha normalizado la línea B El resto también lo hace De acuerdo a los cronogramas contemplados Tengan presente En la zona de Corrientes de Uruguay Hay un obrador del lado derecho Muy poseada la avenida Corrientes Entre Abasto y Almagro Por lo que se querimos por supuesto Transitar con cuidado Abasto y Balbanera Fundamentalmente en este tramo Avenida Figueroa Alcorta Por ahora Con poco tránsito Hasta el norte de la ciudad del Conurbano Volvemos seis minutos Y ampliamos el estado del tránsito En las principales rutas del país Hasta luego Hasta luego Hugo Gracias por la información Muy valiosa a esta hora Y si usted reciéncito Se está levantando Le deseamos un muy Pero muy buen día Son las 6.36 Y la temperatura 15 grados Cuatro décimas Cielo livio Qué cubierto Qué cubierto Qué gris Que está Está feo Nadia Dígamelo Está feo Que venga la primavera ya Es que la primavera es ventosa Y hoy justamente Vamos a tener mucho viento Y este es el mapa Que nos está mostrando Que sobre la provincia de Corrientes Lo que vemos Una zona roja Indica la nubosidad Bien alta Que está originando Fuertes lluvias allí Lo mismo Que sobre el norte de Santa Fe Y el resto de la provincia de Chaco Con una zona de baja presión atmosférica Aire cálido Está cubriendo esa parte del país Sobre la provincia de Buenos Aires La Pampa Vemos nubosidad Sur de Santa Fe También Donde se produjo el granizo Muy tempranito En Santa Fe Y en Paraná Toda esta zona De color azul Verde Indica la presencia De nubosidad Junto con el viento Que está llegando Del sudeste Aportando más humedad A la zona Y sobre la región patagónica Poquita nubosidad Bien en el Pacífico todavía Hay un frente de aire frío Que va a ir aproximándose A la región Y va a originar Claro allí Viento muy fuerte Libio querido Esta es la situación presente Mirá cuántas nubes Sobre la provincia de Buenos Aires La Pampa Es verdad eso de Viento del este Lluvia como peste Pero vos sabés que sí La gente Los dichos populares Son muy sabios Y corrientes ¿Cómo está corriente este agua? ¿Nos vamos al pronóstico? Por favor Zona por zona Empezamos por el sur La Patagonia Aquí lo tenemos La confirmación La aproximación de ese frente De aire frío Va a dar la probabilidad ¿A dónde? En el oeste de Chubut Santa Cruz Y en Tierra del Fuego De algunas lluvias Vea las temperaturas Otra vez bien bajitas En tanto que en el norte de la Patagonia Predominio de Cielo Casi, no totalmente Pero casi despejado Que poquitas nubes Pero durante este martes Y el miércoles Va a comenzar a soplar El viento fuerte Del sector oeste Noroeste Para los amigos patagónicos Región Cuyana San Luis San Luis Cargada de humedad Cargada de inestabilidad La probabilidad también De alguna que otra tormenta aislada Para los de San Luis Mendoza y San Juan Sin lluvias por el momento Nos vamos a la zona central En La Pampa Y muy en el sudoeste de Buenos Aires Esa nubosidad Ya se va a ir desplazando Y no se están esperando lluvias Pero en cambio Vean el norte de la región Córdoba Sur de Santa Fe Entre ríos Norte y sudeste De la provincia de Buenos Aires Todavía Tiempo muy Pero muy inestable Y en particular Entre ríos Santa Fe Córdoba Hasta la probabilidad De alguna que otra Tormenta Muy dispersita Pero ahí está Ay el viento El viento Cómo va a soplar también Bueno Nos fuimos al noroeste Santiago del Estero Tucumán La probabilidad De alguna tormenta Salta Y Jujuy Tiempo muy inestable Algunas lluvias En Catamarca también Pero algo muy inestable En cambio En La Rioja Sin lluvias Para hoy Nos vamos al noreste Al norte del litoral Tienen aire muy cálido Vean las mínimas Formosa Aproximadamente 26 grados Con una temperatura Mínima tan alta En norte de Santa Fe 21 grados También 25 corrientes Con tanto calor Y tanta humedad Altísima La probabilidad Que se formen Algunas tormentas Aisladas La probabilidad Es mayor Hacia la tarde Hacia la noche Esta es la situación Que estamos esperando Hoy Mañana Se mantiene Muy inestable Y nosotros Nos vamos con Hugo Palamara Que nos va a contar El estado De las rutas Nacionales Y provinciales Hugo te escuchamos Como no Olivia y Nadia Vamos a comenzar Entonces recorriendo Alguna ruta De esta extensa geografía Lo vamos a hacer Comenzando Por ejemplo En la zona De la ruta 8 La ruta 7 La 9 Bueno Vamos a comenzar Precisamente En la ruta 7 Donde hay Llovizna A la altura De San Andrés De Giles El pavimento Comienza a humedecerse Hay mucho movimiento De camiones Ese es el tramo Zona de San Andrés De Giles Carme de Areco Junín también Bueno Llovizna Entonces transiten Con mucha precaución Dejamos la ruta 7 Vamos a ver Que está pasando En la ruta 8 Kilómetro 95 También En la zona De Pilar Con mucho tránsito Mucho movimiento Y también con Llovizna Hace ese tramo Así que transiten También con mucha Atención Y a menor velocidad Estamos atrás De este sector Y nos vamos a desplazar También por la ruta 8 Pero con obras Kilómetro 340 Y 344 Ya al sur De Santa Fe Ahí vemos la zona Entonces Con sector de obras La citen Con cuidado A Recife Una de campeón En el automonismo Argentino También Mucho movimiento De transporte pesado Mientras tanto En la ruta 9 Kilómetro 149 Al 145 Sentido descendente Es decir Hacia Buenos Aires Hay una repavimentación Que cierran un carril Y hay achique de calzada Digamos que ocurre También sobre la ruta 9 Ya que se está repavimentando Todo el corredor La autopista Buenos Aires-Rosario En este caso El kilómetro 186 Al 176 10 kilómetros De obras Hay balizamiento Hay un solo carril Habilitado Hacia Buenos Aires Transiten Con mucha Precaución Dejamos atrás La ruta Y nos vamos A trasladar A la ciudad Para comentar Que en Corrientes Y Uruguay Hay un obrador Que está lloviendo Con mucha intensidad En los ingresos Bueno, en algunos ingresos En otros apenas llovizna Y los servicios Están funcionando Por ahora De acuerdo A los cronogramas Contemplados Volvemos Hasta luego Muchísimas gracias Hugo Y efectivamente Por sectores Por zonas Las lluvias Más intensas Incluso dentro De la misma ciudad Hay zonas Donde directamente No está lloviendo Pero el viento Va a ir aumentando Su intensidad Y la máxima Para hoy 19 grados Y hoy Hoy es el día Nacional Del recolector De residuos Desde aquí Los saludamos Y vemos este informe Es una tarea Digna Que se hace Todos los días Constantemente Llueva Haga calor Frío Bueno Eso simplemente Un orgullo ¿Cuál es la forma Más ordenada De tirar la basura? La forma más ordenada Es sacar En bolsas Como corresponde Bueno La zona que En los barrios Que se está operando Implementando El levantamiento De contenedores En carga lateral Que la gente Se concientice Y bueno Tire las bolsas En los contenedores Y en los barrios Que no han llegado Todavía Los contenedores Bueno Que saque La basura La gente De la puerta De su homicidio De 8 a 21 Como corresponde En bolsas Bueno Materiales Que no Que no se pueden Este Que digamos Que son vidrios Que puedan perjudicar O lastimar Al compañero Bueno Que se saquen Como corresponde Envuelto en papel Jeringas Que no No se recomienda Tirar en la basura Tampoco Vidrios Tampoco Bueno Vamos a festejar Como corresponde Trabajando Trabajando Yo pienso que Como yo Y todos mis compañeros Estamos orgullosos De ese camionero Recoletor de basura Bueno Tarea Más Más Que valorada Por todos Nos permiten Vivir en una ciudad Más limpia Llueva No llueva Verano Invierno Están siempre Cuidemoslos También Nosotros Lo que decía De los vidrios Es muy Muy importante Se rompió algo Es vidrio Bueno Envolverlo en papel Y por qué no Poner un buen cartel Pegado con una buena cinta Para que Esta gente No se lastima Que nos ayuda A tener una ciudad Mejor ¿No es cierto? En la que vivimos Todos Obviamente Bueno ¿Tenemos la tacita? Livio ¿Tomamos el tecito? Disfrutemos de usted Y enseguida volvemos Con Adia 6.30 Hacemos una pausita No se vayan Que iba a ser Una hermosa Lucifer Robó mi tiempo Mi pensamiento Y mi fe Y dejó Detrás de sí Tristes versos Que oigo en mí